En el principio Dios le dio la autoridad a David y a Moisés Abriendo mares y destruyendo gigantes Reyes urbanos de allí Hijos del Rey El que nos compró apreció de sangre Hijos del Rey Estamos con él y no hay quien nos pare Hijos del Rey El que nos compró apreció de sangre Hijos del Rey Estamos con él y no hay quien nos pare Me compraste con tu sangre lagrimas Tú derramaste, derrotaste a la muerte En ese mismo instante, mi humillación tuviste Tu autoridad me diste, los demonios no resisten Y los mando al cementerio Tú por mí moriste, en la cruz sufriste La vida me diste, es tuyo este ministerio Mi alma no se cansa, te doy alabanza En ti está mi confianza porque tú eres mi esperanza Maldiciones, desvío, de ti árbol me río Yo no me confío, a nadie desafío Tengo la autoridad y esa facilidad Vaya donde vaya, declaro sanidad Llego a su majestad, Jesús la autoridad Rompiendo las cadenas, regalando libertad Los demonios se esfuman, como la espuma Son miles los convertidos, si quieres haz la suma Hijos del rey, el que nos compró a precio de sangre Hijos del rey, estamos con él y no hay quien nos pare Hijos del rey, el que nos compró a precio de sangre Hijos del rey, estamos con él y no hay quien nos pare Hoy vengo y me presento ante usted mi excelencia A ti te debo todo, tú me has dado la existencia Tú me has protegido y me has guardado en mi inocencia A ti nadie te iguala, ni científicos, ni ciencia Gracias a ti hoy camino en la obediencia Y no puedo vivir sin tu amor ni tu presencia A través de esta canción que me escucha en la audiencia Decidí seguir a Dios para cambiar la delincuencia Por eso es que hoy soy un rey urbano Y no puedo vivir sin el amor del soberano Dios de paz, Dios de amor y Dios de felicidad Y es que solo a ti te debemos la libertad Porque tú cambiaste nuestro lamento en baile Somos reyes urbanos y no existe quien nos pare Ey, hijos del rey, y tú sabes quién El que venció la muerte con autoridad y poder Hijos del rey, el que nos compró a precio de sangre Hijos del rey, estamos con él y no hay quien nos pare Hijos del rey, el que nos compró a precio de sangre Hijos del rey, estamos con él y no hay quien nos pare Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Reyes urbanos TH David y Moisés La gloria es de Dios LP Estudio Produciendo El rey, el rey, el rey, el rey El rey, el rey, el rey, el rey